La familia, digno y fuerte para amar, llora al Padre celestial, por el Padre eterno, hoy brindamos tu honor a los Padres con amor. Efesios capítulo 4, otra vez, Efesios capítulo 4, comenzando con versículo 28, para seguir y posiblemente terminar esta sección de comunicación en el hogar. Entre los problemas en la casa, uno es la comunicación. Y así que el Señor da unos remedios aquí para todos los cristianos, pero estamos aplicándolo a la casa que primero hablamos la otra semana de hablar verdad unos con otros. Y dijimos, punto número uno, hablar. Muchas veces no queremos hablar. Queremos hablar malamente si hablamos. Hablar verdad. Muchas veces decimos, ¿cómo está usted? Yo bien. Y ya se sabe que no está bien, pero está diciendo mentira y espera que el esposo entiende su mentira cuando dice con ese sarcasmo. Pero un hombre es un burro. No entiende nada. Tiene que pegarle la cabeza y decirle la verdad. Es la única manera que entiende. No me siento bien. Entonces, entiende, ¿verdad? Hablar la verdad y no con otras cosas. Muchos hombres, ¿verdad? Quieren esconder cosas. Oh, mucho eco. Quieren esconder cosas en verdad de su esposa y que sepa. Había de niño en la tele. Había un programa de niños en Cleveland, Ohio. No sé si era relacionado con Macy's o algo, pero tenía dibujos de niños y tenía diferentes cosas. Y un señor que estaba allí, creo, no me acuerdo si era Mr. Green Jeans o algo que le llamaba, pero de cualquier manera él siempre dijo, mira, niños, quiero terminar hoy con este dicho que siempre uso. Puedes engañar a toda la gente alguna vez. Puedes engañar a algunas personas todas las veces, porque son muy tontos, ¿verdad? Pero no puedes jamás engañar a tu mamá. Y eso es la verdad. Mamá sabe lo que piensas antes de que lo pienses. Ella sabe lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Es que ella lo hizo. Ella entiende, ¿verdad? Lo que usted va a hacer, lo que usted va a pensar. Y así con el hombre. Es que la mujer, por ella es que hay que hablar y hablar la verdad. No va a engañar de cualquier manera. Pero debo decir que deben hablar con Dios. Esa es la mejor manera de mantener la comunicación. Si usted está orando, ella está orando, se nota si la oración es sincera y honesta. Y Dios sabe. Y la oración mutua con esposo y esposa es un gran secreto de un matrimonio feliz. Hablar, ¿verdad? Con Dios juntos. Y eso es un gran secreto. Pero aquí tenemos, entonces, que hemos visto, entonces, otras verdades en este texto. Y llegamos a Efesios 4, entonces, versículo 28. Y esto es un poco difícil de aplicar, pero voy a tratar de aplicarlo en este caso. Hemos visto ya en versículo 26. Aeraos y no pequeños. No se pongan sobre vuestro enojo. Hemos visto la última vez, versículo 27. No des lugar al diablo o acusador. No haya acusaciones en la casa. Unos a otros. Y el diablo se aprovecha. Versículo 28. El que hortaba no horte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y esto es lo que quiero enfatizar esta mañana, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Palabra buena de edificación. A fin de dar gracia, palabras de gracia, a los oyentes. Esta mañana, palabras de gracia. Y no contristece el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El evangelista habló de este versículo esta semana un poco, pero yo voy a enfatizar la primera parte. No contristece el Espíritu. ¿Cómo contristamos el Espíritu? Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura. Amargura le entristece. Enojo le entristece. Ira, gritería, maledicencia le entristece. Y toda malicia le entristece. Antes, ser benignos unos con otros. Miramos para comenzar esta serie arriba, que dice que debemos quitar al hombre viejo, poner el nuevo verdad, y así cambiar lo malo por lo bueno en la conversación. Pero no es posible eso sin Cristo. Si usted no es un cristiano sincero, muchos dicen que son cristianos, pero se ve en su vida que no son cristianos, entonces no van a poder hacer esto. Si usted no es un cristiano consagrado, no va a poder hacer esto. Hay que presentar tu cuerpo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y él te llena del Santo Espíritu. Allí en Efesios 5, 18, de la llenura del Santo Espíritu. Antes de benignos unos con otros, cambiar la maledicencia por la benignidad, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Palabras de gracia, comenzando con trabajar y no hurtar. Oremos. Nuestro Padre celestial, gracias por la palabra de Dios. Nos pedimos, Señor, que nos ayudes a trabajar para comunicar, para hablar unos con otros, como tú quieres, para tu honra y para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a trabajar para los propósitos que tú quieres, pero para la otra persona, en vez de maldecir, trabajar por ellos. Hacer bien a los que muchas veces sentimos que nos hacen mal. Y entonces, tú vas a darnos un matrimonio y una familia feliz. Señor, así es con la iglesia. Tenemos que trabajar para ayudarnos unos a otros, en vez de solo criticar. Muchos critican cuando ellos deben estar trabajando. Y así, en la familia, muchos jóvenes, Señor, no quieren trabajar, solo quieren criticar como mamá y papá hagan las cosas. Ayúdanos, Señor, a reemplazar lo malo, la crítica, la queja, con lo bueno de trabajar para bendecir. Pero glorifica tu nombre. Te pedimos en ayudarnos a cambiar esas palabras de amargura, de ira, para palabras de gracia, de bendición. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas cosas requieren mucho trabajo. Es que crecemos por la gracia de Dios, ¿verdad? Todo lo que hagamos, hagamos por la gracia de Dios. Hasta el trabajo es solo por la fuerza que Dios nos da por su gracia. No obstante, dice en 2 Pedro 1, el evangelista predicó un poco de eso, de las promesas de Dios allí. Pero 2 Pedro 1 dice que nosotros debemos poner diligencia para añadir a nuestra fe, virtud y otras cosas. Poner diligencia, trabajar. Dice Cristo, esforzaos para entrar en el reino, para recibir la corona que Dios tiene para nosotros. Si uno es cristiano, quiere servir al Señor, quiere añadir a su fe obras. Las obras no nos salvan, pero la fe que nos salva hace cristianos que quieren trabajar para Dios, hacer obras para Dios. Hay algunos que, ay, no tengo que ir a la iglesia, es mucho esfuerzo ir y trabajar en cantar a Dios, trabajar en enseñar a los niños, trabajar en limpiar la iglesia. Yo soy un cristiano, yo no necesito hacer otra cosa. Bueno, es cierto, Dios nos salva por gracia, pero cuando nos salva, ponen en el corazón el deseo de trabajar para Él. Pero muchos, en vez de trabajar para la iglesia, critican a los hermanos de la iglesia. En vez de trabajar en la casa, critican a los hermanos o los padres que están trabajando. No estás haciéndolo bien. Así, criticamos y murmuramos y acusamos. No da lugar al acusador, sino más bien trabaja tú en vez de acusar a otro para la gloria del Señor. Aquí encontramos que hay que trabajar y no hurtar. Trabajar para mejorar la familia y el matrimonio. Es mucho trabajo para mejorar tus relaciones con personas que a veces son ofensivas, para construir una relación de amistad unos con otros. Es mucho trabajo, ¿verdad? Es mucho trabajo para servir al Señor a veces. Es trabajo en la familia para tener una familia feliz. El hecho es que tenemos que reconocer que no es fácil. Mi esposa está mal esta semana. Gracias, en varias semanas. Y gracias a Dios por mi hija que está en casa este verano. Ha trabajado duro para hacerme yo más perechoso y hacer otras cosas. Pero el hecho es que es una gran bendición la familia cuando cada uno, en vez de criticar y quejarse, trabaja, ¿verdad? Para mejorar la familia, mejorar la iglesia, mejorar el matrimonio, en este caso. Trabajar para poder dar a otro, para bendecir a otro. Pablo, digo, David, dice el Antiguo Testamento, cuando un señor le ofrece un terreno para hacer sacrificio a Dios, él dice, no, yo no voy a aceptarlo para ofrecer sacrificio a Dios, voy a comprarlo. Yo tengo de mi trabajo ganar dinero con que donar a la iglesia, ofrendar a la obra del Señor. Y así David dice, no voy a dar a Dios lo que no me cuesta nada. Yo voy a dar a Dios lo que es fruto de mi trabajo. Y entonces Dios lo va a recibir. Y así que nosotros, para dar a Dios, hace falta trabajo para poder bendecir a otros. Hace falta trabajo. Y es trabajo para hablar, especialmente hablar bien. Uno quiere hablar acusaciones y eso es fácil. Parece que sale de la boca, pero es trabajo restringir la boca. Santiago 3 dice que es como poner freno, ¿verdad? Un caballo y lengua con freno. Es trabajo, es solo restringir. Pero también, especialmente varones. Yo supongo que hay mujeres lo mismo, ¿verdad? Pero parecen más varones. Es que yo sé que soy yo así. Mis hijos, dos de mis hijos son así. Dos muy platicones. Dos más muy callados. Es muy difícil hacerles hablar mucho, ¿verdad? Y yo soy uno lo mismo. Puedo platicar en un sermón por horas, ¿verdad? Y ustedes dicen, ojalá el pastor no hablara tanto. Pero es porque creo que tengo algo que decir cuando hago un sermón. Pero solo para sentarme allí y platicar del día, de tu salud, de nada. Ya pregunto las cosas básicas y ya se me acaba la conversación. Y es un trabajo para mí. Es un trabajo para mis hijos. No solo hablar. Así que cuando digo hablar y hablar verdad, eso es parte de este versículo. Trabaja para bendecir en vez de criticar. Cambiar crítica para trabajo. Pero trabaja para conversar. Busca en el internet si necesita un artículo acerca de cómo hacer conversación. Y a ver si ya le da algunas pistas de preguntas para hacer a la gente. O de maneras de comunicar y mantener la marcha. Es que muchas veces no tienes que decir mucho, ¿verdad? Solamente mostrar que todavía estás despierto, ¿verdad? Y entonces, sí. Sí, ¿verdad? Pero mostrar un poco de simpatía, ¿verdad? Pero hasta eso es un trabajo para nosotros. Como, ok, haz lo que quieras. Especialmente hoy en edad de teléfono, teléfonos celulares. Allí está prestando atención y medio, medio, ¿verdad? Por allí, pero era antes así con la tele. Era antes de eso, con libros. Siempre ha pasado eso, de poder mirar a otra cosa. Y así es, que para tener una relación feliz, una iglesia feliz, tenemos que hablar unos con otros. Esto me cuesta, hermanos, ¿ok? Y cuesta a algunos de ustedes. Más los varones, hasta que nos ponemos en un círculo. Y allí, entonces, hay dos o tres varones con unos chistes bonitos que nos hacen todos reír y añadir la conversación, ¿verdad? Pero el hecho es que yo no soy muy platicón fuera del púlpito, ¿verdad? O fuera de una conversación como con otro misionero o un evangelista que vamos a hablar de cosas del ministerio, vamos a hablar de cosas de interés mutuo, ¿verdad? Y así es, amos tres, tres. ¿Cómo pueden dos andar juntos si no están de acuerdo? Si no están de acuerdo con algo, te calles más, ¿verdad? Si muchos jóvenes no están de acuerdo con sus padres, cuando los padres dicen que no deben ir aquí, deben hacer otra cosa, y saben que si les habla va a ser una discusión, así que solo determinen que van a hacer lo que van a hacer y no decir nada. ¡Qué gran tragedia, ¿verdad? O solo van a callarse, morder la lengua un poco, en vez de conversar un poco porque no están de acuerdo. Si estuvieran de acuerdo con mamá y papá, entonces hablarían de cómo pueden hacer la cosa y hacerlo bien y eso. Pero de cualquier manera tenemos que trabajar para dar bendición a otro y para dar a otro, ¿verdad? Y entonces trabajar en oración. El trabajo, oración, muchas veces es un trabajo. Recuerda Ecclesias 5, creo que es, que dice muchas veces cuando uno está orando, entra el sueño. Y dice allí, cuando entras a la casa de Dios, no entres para que haya sueño. Eso pasa en la iglesia, tanto como pasa en la oración. Uno comienza a orar, Señor, que bendigas a fulano y me guarde. Y ya está dormido, entra al sueño cuando está orando. Así es, que a veces en la iglesia está otra vez entrando al sueño. Nunca debe pasar por lo menos una alabanza. Usted debe poner tu corazón en la alabanza. Cantar a Dios de todo corazón, meditando en el himno, meditando en el mensaje. Pero muchas veces no prestamos atención al mensaje y nos entra el sueño. ¿Qué están cantando aquí? Qué aburrido. Eso es porque tú no estás poniendo tu corazón en el canto o no estarías aburrido. Pero hace falta trabajo para eso, para alabar a Dios, ¿verdad? Trabajo para ayudar a la familia, hacer la familia feliz. Trabajo para conversar. Trabajo en oración. Para decir, Señor, por favor, que bendigas, que me dé, Señor, victoria sobre esta pereza en la oración. Porque hasta en la oración no estoy orando con intensidad, Señor. Y ayúdame a orar con todo amor. Y ayúdame, Señor, para animar a otro en vez de vengarme de otro. Y eso es un trabajo para decir, no, no voy a reaccionar cuando el otro me hace algo que no me gusta. Voy a dejar la venganza con Dios. Es un trabajo para mantener comunicación y no robar al otro. No hurtar o robar. Esto puede poner muchas aplicaciones. Déjame sugerir uno. Dos. No robar el amor que otros merecen. Dios dice, ama a tu prójimo. Si no le doy amor, es robarles lo que Dios me ha mandado para darles. No robarles el perdón que debo darles. No robarles el respeto. Dice especialmente, mujeres respetan a sus esposos. Hijos, respetan y honran a sus padres. Si no respetas y honras, estás robando. El respeto a la honra que el otro merece. Cuando dices, no voy a hablar bien a usted. No voy a hablarle palabras de respeto y palabras de amor. Estás robándoles lo que Dios le ha dicho que les diera. Así que en vez de robar, debe trabajar. Para ofrendar, para ayudar a otros. No robar para tener su dinero. Pero lo mismo en la familia. No robar de otros. El amor, el respeto, la oración que ellos necesitan. Ama a tu prójimo. Ama a tu enemigo. Y ama a tu esposa. Todo eso respeta a tu esposo. Si lo merecen o no, es lo que Dios te ha mandado para darles. Respeto, honor, amor. Y si dices, no, no voy a hablarles palabras de respeto. De amor, de aprecio. Estás robando en vez de trabajar para darles lo que deben tener. Así busca. Trabajar es trabajar a propósito. Busca un remedio específico guiado por el Espíritu Santo. Señor, ¿qué puedo hacer para mejorar mi familia? Para mejorar mi matrimonio. Mejorar mi relación con mis padres. ¿Qué puedo hacer? El Espíritu Santo te dará sabiduría. Si pides, si alguno falta sabiduría, pídela de Dios. Y entonces te guiará a pasos necesarios para la resolución. Ay, pero mi hermano me ofendió. Y yo no puedo trabajar para acercarse a Dios. Trabajar para buscar remedios específicos para mejorar la relación con tus hermanos, con tus padres, con tu iglesia. Sí, requiere un trabajo de hacer cosas específicas, ¿verdad? De hacer cosas bonitas para mamá o para los padres. Hacer cosas para ganar la confianza de sus hijos. El hecho es que hace falta un trabajo para tener relaciones unidas. Trabajar, no hurtar. Trabajar para mejorar tus relaciones con amigos, con la iglesia, con el matrimonio, con la familia. Segundo, versículo 29, lo que es el énfasis aquí, palabras de edificación y gracia. Determinar, con la ayuda de Dios, hablar solo palabras de gracia y edificación conforme al versículo 29. Determinar, Dios... Yo no quiero hablar bien a esta persona, Señor, ayúdame. O determinar, Dios me puede ayudar a hablar con amor a mi hermano, a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa. Determinar, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Así confío en ti, Señor, ayúdame para hablar palabras de edificación y gracia con tu ayuda. Edificar, construir. Proverbios 14, 1, habla lo contrario de eso, ¿verdad? Dice la sabia, edifica su casa con trabajo, no la derriba con críticas. Mujeres, no derribar tu casa o no tendrás nada, ¿verdad? El hecho es que Salmo 127, 1, dice, en vano trabajan los que quieren edificar una casa, si no confían en el Señor que lo edifica. Nada, cita es la ayuda del Señor. Pero, dice, no derribar tu casa con tus palabras. Es que muchas mujeres, muchas jovencitas hasta se casan con un jovencito. Y dice, este jovencito, mis padres, me advierte de él. Sí tiene sus defectos, pero yo le voy a corregir después del matrimonio, ¿verdad? Así que le hace ojos bonitos antes. Ay, ¿cómo está usted? Oh, usted es tan guapo, usted tan inteligente. Se casa y entonces, ¿por qué no lo haces de otra manera, esto y la otra cosa, verdad? Y así que cree que, si yo puedo corregirle, cortar aquí, cortar allá, malas cosas de mi esposo, le corta aquí, le corta aquí, le corta aquí, le corta a ti, tú no eres el hombre con quien me casé. ¿Verdad? No eres el hombre con quien me casé, porque le cortaste tanto, le derribaste y ya no tiene confianza en sí mismo. No tiene ni confianza en Dios, no tiene confianza en nada, porque solamente recuerda todas las críticas y todas las faltas, todos los fallos que tiene. Parece que hombres pueden hacerlo, pero Proverbios 14 y 1, parece que Proverbios indica que es una tentación más de las mujeres. Muchas veces creo que es porque Dios dice que la mujer debe corregir siempre a sus hijos. No tienes buenos hijos si no estás corrigiendo a los hijos. Y una mujer todo el día, corrígete, hijo, corrígete, hijo, corrígete, hijo. Llega el esposo, corrígete, hijo. Y estás acostumbrado, ¿verdad? Todo el día de corregir los hijos y no sabe que tu esposo, aunque se comporta como un niño, si le cortas, si le derribas, heredas, dice el viento. Heredas el viento de mucha ira, mucha discusión, mucho aire, ¿verdad? Mucho airado. Y así encontramos que dice la sabia edifica su casa. La necia la derriba, ¿verdad? Determina nunca usar palabras corrompidas, como sarcasmo. Eso es, he dañado demasiado mi familia. Mi esposa, mis hijos saben que mi tendencia, y eso ha pasado a un par de mis hijos. Y me arrepiento, lo confieso, con mucha lástima. Muchas veces me irrita y no quiero pegarles, así que les habla palabras de pegar, ¿verdad? De sarcasmo, de cortar, ¿verdad? Y es sarcasmo, es cosa de carne. Así que palabras carnales, de corte, ¿verdad? De mentiras, palabras corrompidas, de mentiras, palabras de acusaciones, palabrotas, vulgaridades, ¿verdad? Muchos tipos de palabras corrompidas. El Espíritu Santo te hace entender esto. No tengo que nombrar cada tipo de palabra corrompida. Cuando usted habla una palabra corrompida, usted lo sabe. El Espíritu Santo le dice. Y de vez en cuando algún sermón como este le recuerda, ¿verdad? De este tipo, de otro tipo de palabra corrompida. Pero el hecho es que piensa en Filipenses 4, 8 y 9. ¿Qué dice allí? Filipenses, solo unas páginas más aquí. No lo copié con la computadora, a ver si lo busco aquí para leerlo. Quiero leerlo juntos, versículos 8 y 9 de Filipenses 4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 8 suficiente. En esto pensad y hablad, así conforme a esto. Piensa lo positivo del otro. Lo más normal para nosotros es llenar la mente de los fallos, de las faltas de la otra persona y lo que está en el corazón sale en la boca. Y entonces siempre hay crítica, siempre quejas, siempre ira, porque siempre hay malos pensamientos o pensamientos de malo de la otra persona. Y así es que tenemos que decir, Señor, ayúdame a pensar en lo amable, en lo de buen nombre. Pregúntale si tus palabras, pregúntate a ti mismo si tus palabras son de verdad amables. Pregúntate si tus palabras son necesarias. ¿Es necesario decir eso? Pregúntate si tus palabras son respetuosas. Esta palabra que voy a decir de verdad está dando respeto al otro. Si es difícil pensar en lo positivo, reconoce que Dios puede cambiarte a ti. O a lo mejor el otro necesita ser cambiado, correcto. Por eso no piensas lo positivo, porque es tanto negativo en la otra persona, ¿verdad? Pero tus pensamientos necesitan ser cambiados, tanto como las acciones de la otra persona. Así que, si encuentras muy difícil encontrar algo positivo en la otra persona, pide ayuda de Dios. Acércate a Dios. Primero para perdón, segundo por la ayuda del Santo Espíritu, para cambiarte a ti. Y entonces, a lo mejor con el cambio en ti, primero de Pedro 3, 1 y 2, ¿Cómo puede una mujer ganar el respeto y la confianza de su esposo y ganarle al Señor? ¿Cómo puede una mujer ganar a su esposo? Sin palabra. Con una acción respetuosa, quieta, apacible. A lo mejor, él llega a ser lo que tú dices que es. ¿Recuerda este dicho? Es verdad. Muchos jóvenes llegan a ser lo que decimos que son. Tú no eres nada. Tú no vales por nada. Tú no sirves. Tú eres de la otra cosa. Y cuando hablamos mal de la otra cosa, a lo mejor es la verdad. No digo que no es la verdad. Pero, si lo decimos muy seguido, el Espíritu Santo no va a hacer la obra. Yo lo voy a hacer, básicamente. Yo voy a cortarle. Y decir cosas que él merece escuchar. Entonces, vas a tener un hombre cortado, chapadito, ¿verdad? De eso. Y vas a tener un hijo bien desanimado, irritado, que tú dices, tú no vales por nada. Llega a ser un niño que crees que no vale por nada. Porque es lo que siempre he escuchado, que no vale por nada. Tenemos que reconocer que muchas veces si decimos, oh, tú eres muy guapa, mi esposa, muy hermosa. A lo mejor está en ese día bien mal logrado, ¿verdad? Pero, ella dice, mi esposo dice que soy así, mis hijos. Dios, yo no soy así ahora, pero voy a tratar de serlo. Y muchas veces, el joven que dice, mira, tú eres muy amable. A veces, usted es muy ayudante. Pocas veces, pocas veces. Pero, a veces, usted es muy ayudante. Y entonces, el niño dice, ay, mi mamá me alaba por ser ayudante y amable. Con la ayuda de Dios, voy a tratar de ser más amable y ayudante. Y muchas veces, la otra persona llega a ser lo que decimos que son. Y aunque no es así mucho, muy a menudo, si en una migaja es y decimos esta migaja, puede ser una semilla que crece por lo que queremos que llegue a ser, por la gloria de Dios. Así que, busca algo bueno en la circunstancia. Da gracias en todo, dice el Señor a 1 Tessalonicense 5, 8. Doy gracias en todo. Aprender de tus equivocaciones. Y así, busca algo bueno en cada circunstancia. En la pelea, en la rebelión, lo que sea. Y aprende de sus equivocaciones sin irritarse con los errores de otros. A lo mejor el otro me irrita, pero es mi culpa si estoy irritado. Si estoy crucificado con Cristo, la hermana Esther está en la tumba. Quiero decirle la verdad. Es imposible irritar a la hermana Esther ahora. Si yo estoy muerto a mí mismo, usted no me puede irritar. Trata como quiera. La razón por que me irrito es que estoy todavía en la carne. No me he matado a mí mismo. Y Pablo dice, tengo que morir a mí mismo cada día. Una vez estoy crucificado con Cristo. Cuando me salvé, solo una vez crucificado con Cristo. Pero muchas veces tengo que negarme a mí mismo. Y Pablo dice como si fuera a morir a mí mismo. Negarme a mí mismo los deseos cada día. Y si no lo hago y me irrito, no es la culpa de mi esposa, de mis hijos, de ustedes, de nadie más. Y me irrito. Es mi culpa si me irrito por no acercarme más al Señor. Busca lo bueno en la persona, en las circunstancias. No se irrite, aunque es irritable. Eso tu ira no le va a cambiar, Santiago 1. Muchas veces atribuimos motivos malos a las palabras de otro. Y eso nos hace irritarnos más. Usted siempre lo dice así. Y usted quiere herirme. Usted quiere molestarme. Y estoy atribuyendo motivos malos a lo que hace y dice la otra persona. Y eso me irrita más cuando creo que está haciéndolo con mala actitud del otro. Y eso forma mala actitud en mí. Pensando que el otro tiene mala actitud. Y el Señor aquí indica, piensa en lo amable, en lo que es buen reporte, ¿verdad? Y piensa en, ¿conocen la regla de oro? Hacer a otros lo que quieres que hagan a ti. Y otros, antes de la regla de oro, dijo, no hagas a otros lo que no quieres que ellos hagan a ti. Pero Cristo lo pone en lo positivo. Hacer, trabajar para bendecir a la otra persona. Hacer a otros lo que quieres que hagan a ti. Y pensar de otros como quieres que piensen de ti. Piensa de otros como quieres que piensen de ti. ¿Tú quieres que tu esposa te atribuye malos motivos? No, entonces no le atribuye a ella malos motivos. Piensa de la otra persona como quieres que piense de ti. Hacer a la otra persona lo que quieres que haga a ti. Y muchas veces, mirando tu ejemplo, van a imitar tus hechos. Mirando tu ejemplo, a lo mejor van a imitar tus hechos. Eso me ha pasado mucho. Miro algún ejemplo bueno de mi esposa y digo, ay, yo tengo que ser más como ella en esto. Y eso me ayuda. Me tarda 20 o 30 o 40 años para aprender la lección que me está dando. Eso me ayuda con ustedes, ¿verdad? Los hispanos en general son súper corteses, súper amables, ¿verdad? Y entonces, ustedes me han enseñado cosas de cortesía y de amabilidad que no es natural para mí. Dame otros 40 años. Voy a aprender de ustedes cómo ser cortes y amable, ¿ok? Pero el hecho es que da el ejemplo a otro y a lo mejor el otro aprende de tu ejemplo poco a poco. Y hacer la regla de oro. Piensa cómo le apreciarías si ya no estuviera con usted. Este miércoles tendremos oportunidad de recordar y decir, ay, yo ni conocí la hermana Esther. Yo debiera haberle animado en sus últimos días y yo no sabía ni que estaba muriendo. O ella quejándose, quejándose, es porque estaba muriendo. Estaba doliendo muchísimo. Y muchos luego se piensan mal. Que mira, esta persona ya murió y yo nunca le di palabras de ánimo. El hecho es que tenemos que pensar en el otro, ¿verdad? Darle su funeral antes de morir. ¿Ha escuchado del Señor que dijo, voy a tener un funeral para mí mismo este viernes? Porque quiero que me hablen como me van a hablar en el funeral mientras que estoy vivo. Quiero escucharlo. ¿Verdad? Quiero escuchar antes de morir como me van a hablar en el funeral. Así tenemos que pensar, ¿cómo le voy a apreciar cuando se vaya? Apreciarle tanto como sea posible con la ayuda de Dios. Cristo dice en Romanos 14, 13, 14, dice, trata de vivir en paz con otros tanto como sea posible. No es siempre de todo posible nosotros estamos siendo santificados, pero tanto como esté nosotros, Señor, ayúdame con tu poder a hablar aprecio a la otra persona y aprovecharme del momento que está presente para decirle las cosas. No sé cuántos hijos, sus padres, sus padres ya se fueron, están lamentando mucho que no les dijeran ciertas cosas, no les hicieran ciertas cosas cuando tenían la oportunidad. Si tienes la oportunidad, hacerlo ahora. Yo no tengo la oportunidad ya más con mis padres. Y un día, si Cristo tarda su venida, tú vas a perder la oportunidad de hacer lo que puedes hacer ahora. Un día ese esposo va a morir. Un día la esposa va a morir. Y si usted sobrevive, va a decir, ¿por qué le traté así? ¿Por qué no le traté cuando estaba vivo, tal como quisiera volver a tratarle ahora? Ahora tú no puedes en tu propia fuerza, pero Dios puede darte la ayuda. Así que Romanos 12, 2, reconocer que no puedes amar, perdonar o pensar bien sin tener tu mente transformada. Y dice en Romanos 12, 2, que nuestras mentes pueden ser transformadas por el Espíritu Santo. Si eres salvo, presentas tu vida y cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, Romanos 12, 1, entonces el Espíritu transformará tu mente para pensar como Cristo, para hablar como Cristo, hacer como Cristo. La próxima vez, versículos 30 hasta el final de este capítulo, va a terminar, Dios, mediante esta serie de comunicación. Pero por ahora, trabaja, no hurtar, no robar el amor que el otro merece, trabajar para hacer esto, en el poder del Espíritu Santo, para dar palabras de edificación, animarle, construirle, edificarle, y de gracia, de bondad, por la gracia de Dios, para hablar palabras de gracia, de pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que hemos tenido de estudiar estos dos versículos en la Biblia. Ayúdanos, Señor. Nos hace falta tu ayuda. Si alguno no es salvo, Señor, no va a poder hacer estas cosas. Va a dar excusas. Yo no puedo, es que el otro esto, el otro la otra cosa, yo no puedo. Y si da excusas es porque no es salvo, no está consagrado a ti. Convence a cada uno, Señor, si debe confesar su propio pecado primero. Y entonces dejar de dar excusas, de hablar bien, palabras de gracia y edificación, dando excusas, pero el otro no lo merece. El otro necesita palabras que le cortan. Ayúdanos, Señor, a aprender y a hacer lo que tú quieres que hagamos. De no hablar palabras que derriban, que derrumban, pero palabras que edifican, palabras que dan gracia y ánimo a la otra persona para hacer lo que tú quieres. Pero solo podemos hacer esto si tenemos tu gracia para ayudarnos a hablar palabras de gracia en vez de palabras corrompidas. Ayúdanos en nombre de Jesús. Amén. Para hablar palabras de gracia, nos hace falta sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, más, hoy miro yo, perdido, y él me halló. ¿La pianista puede tocar esto o no? El número 300, sublime gracia. Si quiere, vamos a cantar. A lo mejor usted necesita oración pública. Ya que se han ido los reglamentos del Estado, puede venir adelante si quiere y orar si quiere en el altar, aunque hay otros por aquí. Y los hermanos sabrán que usted está buscando salvación o un cambio en tu vida, consegración. A lo mejor usted dice, yo necesito ser salvo. Por eso no he podido hacer esto. Siempre estoy dando excusas. El otro merece las palabras corrompidas que digo. Y ahora dice, no, soy yo el que necesito salvación. O a lo mejor usted es un cristiano, que es la mayoría aquí. Y usted dice, mi familia no ha sido muy feliz. Y creo que mucho viene por palabras corrompidas de mi boca. No he trabajado para edificar y animar. Y yo necesito oración. Puede orar en tu silla, no hay problema. Pero si hay alguno que dice, yo quiero pasar al frente, solo para que otros me vean para orar por mí. Públicamente. Quiero oración. Le invito a venir si quiere para el frente. Cantemos si quiere mientras. Gracias.